Muy buenos días, en esta ocasión vamos a hablar de Kapanjipanqui, quinto curaca del curso. Bueno, normalidad es el sexto curaca, pero de eso vamos a hablar más adelante. Kapanjipanqui nació en Oriente Cancha. Fue hijo mayor de Kuru Yaya, una ñosta del curso, y probablemente su padre haya sido Inga Maita Kato. Desde niño, siempre vio como él estaba prelegado a heredar el trono a favor de sus primos, y siempre quiso tener la corona para él. No se sabe mucho de la infancia de Kapanjipanqui, pero lo que se sabe es que una vez, en el año 1320 aproximadamente, su primo, Targo Guamán, hereda el trono gracias a la abdicación de Maita Kapanjipanqui. Kapanjipanqui le hace un vuelto al estado, generando con este golpe de estado, un cambio lineal en la diarquía del Cusco. Mató a los nueve hermanos de Targo Guamán, que no le querían servir órdenes, y a Targo Guamán, legítimo quinto curaca, a donde Kapanjipanqui se apuntó a ese título, fue mandado a gobernar los señoríos de Cucho, Ciata, para que no lo molesten. Su gobierno fue muy bueno, en especial en lo que es agricultura, mejoró mucho la agricultura y la textilería de aquella época. No han hecho muchos kilómetros de ese territorio, señorío, pero sí se esforzó por mantener lo que era la historia en aquel comitivo, señorío. Estuvo muy alerta también en las invasiones de los chancas, ya que ya se había resuelto el tema de los alcabizas. Kapanjipanqui, al igual que sus predecesores, también tuvo una joya real, solo que para él fue mucho más fácil conseguirlo que a sus predecesores. El esposo de Kapanjipanqui fue nada más ni nada menos que Kapanjipanqui, su pariente, hija del Tokai Kapanjipanqui. Pues Tokai Kapanjipanqui, el líder de los seis hermanos, como ella no había sabido, a su vez estaba casado con una pariente de Kapanjipanqui, por lo que la niña era su pariente. La madre de su amistad se llamaba Kuryokyo. Tan solo decirles que su parentesco más cercano es el de tía abuelo, ya que Kuryokyo era hija de Shinchi Roca y Shinbubul Makaya. Y por lo tanto sería hermana de Kapanjipanqui, abuelo de Kapanjipanqui. O otro parentesco con el cual tendrían sería el de... O lo que pasa es que Shinbubul Makaya es hijo de Manko Kapa y Manko Kapa y Manko Kapa y Manko Kapa y Manko Kapa. Y también era su hermana, por lo que era su tía y hermana a la vez. Y a la vez era su prima, por lo que sí, se vuelve un poco complicado. Así que la cosa es que Kuryokyo es el producto de todas esas relaciones esposas. Como sea, de esa relación nacieron dos hijos, Mamachilla y Mamahawa. Mamahawa Kuryokyo es la esposa de Kapanjipanqui. Mamachilla es la esposa de Irawarhuaca y miento de Kapanjipanqui. Sí, así como lo oyen, es algo y algo... La cosa es que Kapanjipanqui y Kuryokilvay tuvieron varios hijos. El heredero al trono era el hijo favorito, Kispay Panky. Pero Kapanjipanqui, ya cuando se sentía muy mayor, estaba preparado para aplicar, ya que Kapanjipanqui vivió tan solo aproximadamente 50 años, lo envenenaron. Una de estas concorinas secundarias envenenó al Inca. Y, pues, resulta que por este envenenamiento, se cambió muchas cosas en el Antiguo. Finalmente les puedo decir que la ñusta o la secundaria que envenenó a Kapanjipanqui, seguramente estaba conspirando con Inca Roca, que es lo más probable. Y, pues, resulta que esta concubina se llamaba Chimbo Uccio. Chimbo Uccio, a su vez también es esposa de Inca Roca. Porque dice que primero se casó con la difunta, y luego se casó con mamá Mika y es madre de la guagua. Por lo que podríamos decir al fin y al cabo que Kapanjipanqui, después de terminado, murió muy temprano. Murió de los 45 años de edad. No tuvo tiempo para hacer muchas cosas en el curacazo Inca. Y perdió popularidad. Una vez Kapanjipanqui murió, le dejó el camino libre a Inca Roca. Y esto hizo que deportara a Kispayipanqui, y se hizo con el trono del curacazo. Ah, otra cosa. No hable de Tarko Banal en esta serie de videos, porque casi no hay información de él. Ahora les voy a decir todo lo que se sabe de él, cómo se sabe su lugar de nacimiento, y poco más. Tarko Huaman, dicen que nació en un pequeño pueblo del Cusco, llamada Cocoraki, en la comunidad autónoma de Cólica. Y, bueno, ahí era el hijo mayor de Naitaca, Paki, mamá Tarkaray. Y cuando su padre dijo a favor de él, Pakiopanqui lo dispuso. Y luego fue mandado a gobernar los señoríos de Antaigucho. O sea, esa es toda la biografía de Yagurba, de Tarko Huaman. Por lo que decidí en saltarnos directamente a Kapaipanqui. Su momia, como ya es de esperar, se fue encontrada desde el año 1560 por Juan Polo Don de Garbo. Y fue enviada a los hospitales a las nubes, donde aún descansa hoy en día, en lo profundo de los cobales del hospital. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Y no les voy a pedir que se suscriban o no les den like. Sino que, en vez de compartir el video, pues animen a la gente a ver cultura, sea o no con mis videos, independientemente de ellos. Porque la cultura es saber. Muchas gracias por su atención. Tengan un muy buen video.